Bueno, vamos a continuar con el tema que hemos venido viendo durante este bimestre, el tema de las disciplinas espirituales, ya esta es la clase número 8 y estaríamos concluyendo el próximo domingo. Vamos a continuar con el tema de la mayordomía, vamos a hacer un breve repaso en algunas cosas que habíamos visto, también para los que tienen jóvenes, sus hijos están aquí, yo les puedo pasar la presentación, por si gustan después repasar el tema también con sus hijos y también a los que quieran este material, me lo pueden pedir y yo con mucho gusto se los puedo pasar. Entonces, habíamos hablado de que era la mayordomía, que es ese ordenamiento de la vida propia según los designios de Dios, el ser humano de esta forma no es dueño de su existencia, ya que ésta le pertenece a Dios, quien le otorga tiempo, alimento, recursos, bienes materiales, habilidades, dones y salud. En términos generales y en palabras resumidas podríamos decir que no somos dueños de nada, pero sí responsables y administradores de todo lo que Dios nos da. Recordemos que Dios es el dueño y soberano de su creación y de todo lo que poseemos. Recordemos estos pasajes que leímos la semana pasada, donde dice de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan, también todo lo que hay debajo del cielo es mío. En Salmos 145, 15 y 16, habíamos hablado como Dios le da alimento a todos, los ojos de todos esperan en ti, tú les das su comida, su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Eso quiere decir que si el Señor cierra su mano, nosotros no tendríamos bendiciones, no tendríamos nuestro sustento, nuestro abrigo, las cosas que tenemos actualmente, Él podría quitarlas sin ningún problema. Vimos el ejemplo de José, el cual era mayordomo de Potifar y de todas sus pertenencias, y la mayordomía alude a esa gestión eficiente de los recursos y posesiones del dueño, apelando a la responsabilidad y fidelidad del mayordomo, habíamos repasado la parábola de los talentos, habíamos visto como un hombre le dio sus bienes, los talentos, el dinero a tres siervos, dos fueron diligentes, uno no, y ahí se nos habla de la fidelidad del mayordomo. Habíamos hablado de algunas generalidades de una buena mayordomía, la fidelidad, la diligencia, la prudencia, la sabiduría, y también habíamos definido cada una de ellas. Al ver el video, vi que me faltó mencionar la prudencia y definirla un poco más claro, que es esa capacidad de medir las posibles consecuencias de los actos. Esto lo menciono ahorita porque vamos a ver el tema de las finanzas, entonces creo que esto es necesario también mencionarlo y hacer un poquito más de enfoque. La prudencia es esa capacidad de medir las posibles consecuencias de los actos, es actuar responsablemente y con cautela. Cuando el faraón tuvo los sueños, José se los interpretó, y en Génesis 41.33, él le recomienda a faraón que ponga un hombre sabio y prudente, un hombre sabio y prudente, y él recomendó que se quintara la tierra, porque iban a haber, bueno, iban a haber, es una redundancia, tendrían siete años de abundancia, y siete años de escasez, y él recomendó que en los años de abundancia quintaran la tierra, que hay un principio de prudencia y sabiduría, debemos ahorrar, no podemos gastar todo lo que tenemos actualmente, y ahorita vamos a profundizar un poco más en el área de las finanzas. Habíamos hablado también características de una mala mayordomía, infidelidad, pereza, negligencia, insensatez e imprudencia, habíamos hablado del tiempo, del cuerpo, eso ya lo abarcamos, cómo debemos ser buenos mayordomos del tiempo, ser puntuales, disciplinados, administradores de nuestro tiempo, hablamos del cuerpo, y ahora vamos a hablar de los dones y las finanzas. Mayordomía de los dones y habilidades, bueno, hay ciertos dones que todos tenemos, claramente no hay dones extraordinarios, nosotros creemos que ya cesaron, pero hay ciertos dones que Dios todavía le otorga a los hombres, como el don de enseñanza, por ejemplo, en Romanos 12, 4, 8, nos habla un poco de eso, el don de servicio, hay personas que tienen un don de ser misericordiosos, más que otros, de estar al tanto de las necesidades de las demás personas, también Dios nos ha dado habilidades y destrezas, quiero que vayamos a Exo capítulo 35, Exo capítulo 35, del versículo 30 al 35, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalé, el hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, y en todo arte, para proyectar diseños, escuchen lo que dice después, para trabajar en oro, en plata, y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, Dios le dio las habilidades a este hombre, para que pudiera proyectar diseños, para que pudiera hacer toda labor ingeniosa, en diferentes materiales, como piedra, como oro, como plata, Dios también nos da ciertas habilidades, para que nosotros podamos desempeñar una vocación, hay personas que son muy buenas con los números, por ejemplo, hay otras personas que son muy buenas memorizando, otras personas pueden tener ciertas habilidades, con la parte física, con el deporte, otras personas tienen habilidades con la música, tienen un oído musical, y pueden desarrollar esas habilidades, Dios a todos nos ha dado ciertas habilidades y destrezas, pero también nos ha dado ciertas capacidades, que nosotros aprendemos conforme pasa el tiempo, un claro ejemplo de eso es Jesús, recordemos que, él fue hijo de José, que es un carpintero, que fue carpintero, y él aprendió el oficio de carpintería de su padre, es decir, él aprendió eso, también nosotros hemos aprendido cosas, a lo largo del tiempo, que inicialmente no teníamos, o no sabíamos, entonces, debemos comprender, que a todos nosotros, Dios aunque sea, nos ha dado un don, y debemos utilizarlo, para el servicio del Señor, y para el bien de otros, también nos ha dado habilidades y destrezas, y también ciertas capacidades, todo lo que tenemos, incluyendo esas habilidades, para desempeñar una profesión, no debemos jactarnos de eso, si nos va bien lo que hacemos, si somos buenos profesionales, o si tenemos una vocación, en lo que sea, independientemente de lo que sea, debemos reconocer, que es por la gracia de Dios, que él nos da esas cosas, y también él las podría quitar, también los avances en ingeniería, en medicina, en tecnología, todo lo que tenemos hoy, ha sido porque Dios, en su gracia común, ha dado la inteligencia, y capacidades a los hombres, y es una lástima, que el hombre, en su orgullo, y en esa edad, rechace al creador, que es el dador de todo, incluso de esas cosas, nosotros debemos hacer, un buen uso de esos dones, porque se pueden prestar, para hacer el mal a otros, para manipular, debemos poner al servicio de Dios, esos dones, y buscar como podemos servir, en nuestra iglesia, con esas habilidades, con esos dones, o esas capacidades, que el Señor nos ha dado, también se podrían usar, para hacer el mal a otros, y pecar contra otros, eso es una breve descripción, una breve pincelada, ahora vamos a ver, la mayordomía, de nuestras finanzas, quiero que vayamos a 1 Timoteo, capítulo 6, 1 Timoteo, capítulo 6, del 6 al 10, pero gran ganancia, es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído, a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar, así que teniendo, sustento, y abrigo, estemos, contentos con esto, porque los que quieren, enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres, en destrucción, y perdición, porque raíz, de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe, y fueron, traspasados, de muchos dolores, veamos algunos principios, de la mayordomía, de nuestras finanzas, el dinero en sí mismo, no es malo, ni tampoco el ser rico, Abraham era un hombre, muy próspero, económicamente, igual Job, el dinero, sin embargo, puede tener, un potencial efecto, perverso, sobre nosotros, es fácil, que nosotros, como seres humanos, caídos, hagamos del dinero, nuestro propio Dios, y cuando tenemos dinero, creemos, que tenemos seguridad, bienestar, placer, felicidad, identidad, y hasta podemos hacer, de nuestro propósito, de vida, en esta tierra, el acumular riquezas, y el hacer dinero, el dinero, nos puede hacer sentir, autosuficientes, de Dios, o incluso, independientes, de él, recordemos, el ejemplo, de Nabucodonosor, vayamos a Daniel, capítulo 4, versículo 30, al 33, habló el rey, y dijo, no es esta, la gran Babilonia, que yo edifique, para casa real, con la fuerza, de mi poder, y para, gloria, de mi majestad, aún, estaba, la palabra, en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, reina Nabucodonosor, el reino, ha sido quitado de ti, y de los hombres, y de entre los hombres, te arrojarán, y con las bestias del campo, será tu habitación, y como a los bueyes, te apacentarán, y siete tiempos, pasarán sobre ti, hasta que reconozcas, que el altísimo, tiene el dominio, en el reino, de los hombres, y lo da, a quien él quiere, en la misma hora, se cumplió, la palabra, sobre Nabucodonosor, y fue echado, de entre los hombres, y comía hierba, como los bueyes, y su cuerpo, se mojaba, como el rocío del cielo, hasta que su pelo, creció, como plumas de águila, y sus uñas, como las, de las aves, Dios, es el dueño, de todo, él puede prosperar, mucho, a algunas personas, a otras, no tanto, pero debemos comprender, que el dinero, como en este pasaje, puede hacer sentir, a la persona, autosuficiente, independiente, de Dios, se cree, el dueño, de todo, y hasta la persona, se hace, a sí mismo, por Dios, el cual, vemos el claro ejemplo, en Nabucodonosor, y como después, él fue humillado, y quebrantado, debemos tener, mucho cuidado, con la avaricia, vayamos a Hebreos 13, capítulo 5, sean vuestras costumbres, sin avaricia, contentos, con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desempararé, ni te dejaré, también, la avaricia, esta palabra avaricia, en griego, es pleonexia, y se compone de pleón, que quiere decir más, y exo, que quiere decir tener, en pocas palabras, es el deseo, de tener más, de cualquier cosa, es el deseo, que dice, yo quiero tener más, quiero lo más nuevo, quiero lo más lujoso, quiero algo diferente, quiero mucho de todo, aunque no lo necesite, esa es la avaricia, y debemos tener, mucho cuidado con la avaricia, y debemos estar, contentos, con lo que Dios, nos ha dado, recordemos que él, es el dueño de todo, de todas las cosas, el amor, al dinero, y a lo material, es peligroso, eso se vuelve, como una droga, la persona, mientras más tiene, más quiere, y no se sacia, si no encuentra, contentamiento, con lo que se tiene ahorita, la persona, puede volver, volverse cada vez, más y más codicioso, y por eso, vemos a muchas personas, que hacen del dinero, su vida prácticamente, y nunca se cansan, de tener, quieren más, y más, y más, en Ecclesiastes 5, 10, precisamente, nos habla de eso, el que ama el dinero, no se saciará, se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener, no sacará fruto, también, esto es vanidad, entonces, aquí hay un principio general, para todos nosotros, no debemos amar el dinero, no debemos amar el dinero, debemos, tener contentamiento, con lo que el Señor, nos da, yo le hago esta pregunta, esto es una pregunta, aplicación, ama usted el dinero, y es materialista, usted tal vez podría decir, no, yo no, yo no amo el dinero, no soy materialista, yo soy de humilde condición, soy pobre, nuestro corazón, es muy engañoso, es muy engañoso, y podría hacernos creer, que no, también se puede ser, de humilde condición, y pobre, y ser avaro, y codicioso, y podríamos hacernos esta pregunta, cuando otros son prosperados, económicamente, se goza usted en eso, realmente se goza, con que un hermano, sea prosperado económicamente, pueda adquirir una casa, tal vez un carro nuevo, cuál es, el deseo de su corazón, cuando usted ve a otro que prospera, usted desea eso, lo quiere para usted, está contento con lo que tiene, o codicia lo que el hermano posee, el amor al dinero, se puede disfrazar, con intenciones piadosas, Juan capítulo 12, versículo 3, entonces María, tomó una libra de perfume, en el nardo puro, de mucho precio, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó, de olor del perfume, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariot, dijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume, vendido por 300 denarios, y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía, de lo que se echaba, en ella, muchas veces, también ese amor al dinero, se puede disfrazar, con intenciones piadosas, y cuando usted ve a un hermano, que prospera económicamente, y el Señor le concede dar, los ingresos suficientes, para que pueda comprar, una casa amplia, o un carro, que usted tal vez, no podría acceder, será que usted, en su corazón, puede decir, ese dinero, se hubiera podido utilizar, para la obra en Alajuela, o San José, o para los necesitados aquí, y la intención de su corazón, es que usted desea, lo que ese hermano tiene, y se pueden cubrir, con intenciones piadosas, usted como sabe, que ese hermano, no está dando, o no está ofrendando, usted no puede presuponer cosas, usted no es Dios, no lo sabe, y debemos tener mucho cuidado, con esas intenciones piadosas, y más bien, estar criticando al hermano, porque salió de viaje, o porque se compró tal cosa, y tal vez usted no puede, hay que tener mucho cuidado, también con eso, porque eso puede reflejar, el amor al dinero, también, otra pregunta, está usted contento, con lo que Dios le da actualmente, o está insatisfecho, y desmotivado, 1 Timoteo, capítulo 6, del 6 al 8, pero gran ganancia, es la piedad, acompañada de contentamiento, esto ya lo leímos, así que teniendo sustento, y abrigo, estemos contentos con esto, está usted contento, con lo que tiene actualmente, la advertencia, porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación, y lazo, y muchas codicias, necias, y dañosas, también otra pregunta, cuando Dios le bendice materialmente, busca usted exhibir, sus bienes materiales, a otros, jactándose de las cosas, que posee, en Jeremías 9, 23, nos menciona, algo al respecto, así dijo Jehová, no se alaba el sabio, en su sabiduría, ni en su valentía, se alaba el valiente, ni el rico, se alaba en sus riquezas, el rico no se debe alabar, en sus riquezas, más alabes en esto, el que se hubiera de alabar, en entenderme, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, es usted una persona, que busca exhibir, las cosas que Dios le da, para que los demás lo vean, le cuesta dar a otros, y apoyar a su iglesia local, con alegría, para usted es una carga pesada, tener que ofrendar, lastimosamente, por el evangelio, y la prosperidad, de este tema, casi no se puede, ni tocar en algunos casos, dependiendo como se diga, pero debemos hablar de esto, debemos reconocer, que muchas veces, somos infieles, en el manejo de nuestras finanzas, y no le damos a Dios, lo que le corresponde, debemos hacer un uso sabio, de las cosas que nos da, para que podamos también, ayudar a la obra, aquí en la iglesia local, especialmente los miembros, recordemos que es un compromiso, en 1 Timoteo, capítulo 6, el versículo 17, muy rápidamente, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza, en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos, en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí, buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano, de la vida eterna, no debemos hacer, de las riquezas, nuestro todo aquí, no debemos tener nuestra identidad, por el salario que tenemos, o por una profesión que tengamos, nuestra identidad está en Cristo, y debemos buscar administrarlo, el dinero que Dios nos da, para servir al Señor, para ayudar a la iglesia, y ayudar a los necesitados, que aprovechar al hombre, si ganare todo el mundo, y perdire su alma, debemos estar, satisfechos plenamente, en Cristo, el contentamiento, es más que un cambio, en nuestras circunstancias, es un cambio, en nuestra actitud, y perspectiva de las cosas, que pasa si Dios decide, quitarle todo lo que usted tiene, está usted dispuesto, a adorarle a Él, a pesar de que Él, le haya quitado, todas las cosas, que usted posee actualmente, estaría usted dispuesto, a decir como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, si no es así, debe arrepentirse, porque puede que usted, está haciendo, de las cosas materiales, y de las posesiones, que Dios les ha dado a ustedes, de un ídolo, puede hacer de eso un ídolo, como es su reacción, ante la escasez, cuando viene escasez, en Filipenses, capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo, nos dice lo siguiente, no lo digo, porque tenga escasez, pues he aprendido, a contentarme, cualquiera que sea, mi situación, cualquiera que sea, la situación, sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, que problema, hay personas que no saben, vivir en abundancia, porque todo, lo espilfarran, y cuando tienen humildad, o viven en humildad, con un estado, social más bajo, viven en descontento, independientemente, sea que vivamos humildemente, o el Señor nos dé mucho, debemos tener gozo, claramente pueden haber situaciones, por las cuales podamos luchar, pero no debemos hacer, de las cosas materiales, la fuente de nuestro gozo, nuestra fuente de gozo, debe ser nuestro Señor Jesucristo, y ciertamente, podemos luchar con eso, pero hay que tener mucho cuidado, de hacer las posesiones, un ídolo, hacer del dinero, y el amor al dinero, nuestro objetivo, en esta vida, el buscar producir, y dinero, y dinero, esto es una frase, de un puritano, Jeremiah Burroughs, que dice, que estúpido es esto, que por tener, lo que quiero, no disfruto lo que tengo, hay un gran contenido, de estupidez, en el corazón descontento, personas que desean, el carro de otra persona, porque tienen tal vez, un carro, un poco más viejo, y el que no tiene carro, desea, el que tiene el carro viejo, y el que tiene el carro lujoso, desea otro carro más lujoso, y el que tiene una casa, que es más humilde, aquel que no tiene una casa, tal vez desea esa casa, entonces, se vuelve, como en un círculo, de insatisfacción, y debemos tener mucho cuidado, también en eso, mis hermanos, debemos encontrar contentamiento, independientemente, si el Señor nos da mucho, nos da poco, y si nos quita todo, debemos tener, absolutamente, nuestra esperanza, y nuestra satisfacción, en quien es Cristo, y en lo que Él hizo, en la cruz del Calvario, por nosotros, esa tiene que ser, nuestra identidad, usted no se define, por su estatus social, sino, por lo que Cristo hizo, en la cruz por usted, veamos algunas, consecuencias, de una mala mayordomía, financiera, el descontento, genera una mala mayordomía, llegando a constantes deudas, porque quiero vivir, un estilo de vida mayor, al que puedo tener, con mis ingresos, siempre se desea, más de lo que tiene, entonces, yo tengo esta cantidad, de ingresos, pero resulta, que yo quiero, tener ciertos lujos, entonces, procedo a endeudarme, de manera constante, porque quiero salir, de viaje, porque quiero este carro, que es el último modelo, de tal cosa, ahorita vamos a hablar, un poco más, de la deuda, pero el descontento, genera una mala mayordomía, hay personas, que sacan una tarjeta, de crédito, y sus ingresos, no le da, para pagar, ciertas cosas, que desean, entonces, pasan endeudándose, constantemente, eso es una mala mayordomía, y es producto, del descontento, debemos tener, contentamiento, con lo que el Señor, nos da, también una mala mayordomía, del dinero, conlleva constantes, problemas matrimoniales, por falta de prudencia, transparencia, y confianza, mejor es un bocado, seco y en paz, que casa de contiendas, llena de provisiones, mejor, es lo poco, en el temor de Jehová, que casa, llena de provisiones, donde hay turbación, para apreciar un poco, los versículos, de Proverbios 15, 16, 17 al 1, debemos tener, mucho cuidado, también, como administramos, nuestro dinero, debemos tener, transparencia, en los matrimonios, especialmente, como es posible, que la esposa, no sepa, cuánto gana el esposo, y si los dos trabajan, pasan como dividiendo cuentas, yo pago esto, yo quiero esto, y después el esposo dice, se va y se compra una pantalla, y se endeuda, y después la esposa le reclama, y se pasan en pleitos, por aquí, por allá, por una mala administración, del dinero, debemos tener, integridad y prudencia, analizar sabiamente, las decisiones, como familia, esto se hace, como familia, como esposo, son una sola carne, tal vez la mujer, que quiso ir a, a comprarse un vestido, super caro, y el esposo dice, no, pero es que se ocupaban, los útiles escolares, o se ocupaba, para estos otros gastos, y son pleitos, son pleitos, una mala mayordomía, conlleva constantes, problemas matrimoniales, por esa falta, de prudencia, transparencia, y confianza, tal vez, hay casos, donde el esposo, le pide prestado, a la esposa, para comprar una cosa, como es eso, no puede ser así, hay personas, que descuidan la familia, para ganar más, personas, que están obsesionadas, por hacer dinero, y hacer dinero, que descuidan a su esposa, y a sus hijos, pasan trabajando, una cantidad excesiva, de horas, porque quieren más, y quieren un estilo de vida, y tal vez, sus hijos, lo que menos necesitan, ese estilo de vida, necesitan a su padre, que esté ahí, o a su madre, hay ocasiones, que la mujer, tiene que trabajar, la esposa, tiene que trabajar, pero hay otras veces, que no es necesario, y por el, porque hay un deseo, de tener un estilo de vida, entonces, los dos, trabajan, y descuidan a los hijos, eso es una mala mayordomía, también hay ansiedades, depresiones, cuantos ricos, empresarios, exitosos, no se han suicidado, porque llegaron, a la banca rota, a la quiebra, su esperanza, y su identidad, estaban en lo que tenían, en este mundo, no hicieron tesoros, para con Dios, una mala mayordomía, puede hacer que usted, constantemente, esté ansioso, y como voy a pagar esto, y depresiones, bueno, es, nosotros como cristianos, mis hermanos, debemos tener, muchísimo cuidado, en cómo administramos el dinero, muchísimo cuidado, porque también, en la manera en que usted, administra el dinero, refleja la condición, de su corazón, también hay una confusión, de los hijos, sobreprovistos, cuando se les da, todo lo que piden, cuando usted le da, absolutamente, todo lo que sus hijos piden, usted les está enseñando, a ser avaros, desde pequeños, y cuando crecen, el problema es que va a ser, que ellos pensaron, que todo lo que deseaban, lo deberían tener, y pasan endeudándose, yo quiero este estilo de vida, quiero viajar a Europa, quiero comprar esto, y como se les enseñó, que todo lo debían tener, desde pequeños, se les enseñó, a ser avariciosos, y debemos tener, mucho cuidado también, cómo criamos, a nuestros hijos, debemos enseñarles, a hacer un buen uso, del dinero, a una edad temprana, y a no ser codiciosos, usted eso lo puede ver, con sus hijos, desde pequeños, ellos quieren, el juguete, que tiene el otro hermanito, o el que tiene el vecinito, aunque tenga un montón, de juguetes, él quiere uno más, siempre quiere uno más, puede tener 100 juguetes, pero quiere el del otro, porque ya está, en nuestro corazón, es una inclinación, siempre queremos más, esta es la naturaleza humana, no redimida, y debemos enseñarles, a ellos, a ser buenos, también administradores, de las cosas, que ellos tienen, Donald Whitney, parte de este material, está basado, en el libro, de las disciplinas espirituales, pero también, lo quise complementar, con un material, de Héctor Salcedo, de la iglesia bautista internacional, lo recomiendo, en relación, a las finanzas bíblicas, y Donald Whitney, decía, que él desde pequeño, su padre, le enseñó, a tener, tres alcancías, y él le daba, tres monedas, no recuerdo, cuánto era la cantidad, en una alcancía, él echaba, los ahorros, en otra, echaba, la ofrenda, y en otra, que supuestamente, era para los gastos, bueno, al final, se iba a comprar un helado, o algo así, pero, su padre, le enseñó, desde una edad temprana, a ser buen mayordomo, del dinero, y es algo, que deberíamos también, buscar en nuestros hijos, enseñarles a ser, buenos mayordomos, ahora veamos, un poco acerca, de la deuda, estamos hablando, principios generales, cada contexto, de ustedes, es distinto, entonces, quiero aclarar eso, hay ciertas, condiciones del corazón, y motivaciones, que hacen que una deuda, sea pecaminosa, y aquí puse, este gráfico, para ayudarnos a entender, a comprender un poco esto, y nos habla de, la ilegitimidad, o invalidez de una deuda, o cuando es pecaminosa, y cierta legitimidad, o validez de una deuda, cuando es ilegítima, una deuda, o inválida, cuando usted tiene, exceso de gastos, y por el desorden, que tienen sus finanzas, usted gasta más, de lo que tiene, compras impulsivas, están en el mall, de una vez, quiero esto, quiero unas tenis, las necesitaba, no, pero las quiere, porque las últimas tenis, Nike, pongan la marca que sea, compras impulsivas, de bolsos, lo que sea, vestidos, cosas que no necesitaba, y se endeuda, atrás de eso, no tiene, el dinero actualmente, para poder comprar eso, pero como desea, que los demás lo vean, que tiene las últimas tenis de marca, el último celular, o la última computadora, tablet, lo que sea, entonces, con esas compras impulsivas, llega a endeudarse, esa es una, ilegitimidad, en la deuda, porque la motivación, de su corazón, es la avaricia, y el tener más, innecesariamente, otra, hay personas que se endeudan, por vacaciones, porque desean ir a Europa, o desean ir a algún país, y toman deudas, con sus tarjetas de crédito, y después se vuelven impagables, eso es una mala mayordomía, también, eso es una deuda, que no se debe adquirir, hay otras personas, que por fiestas, tal vez querían celebrar, una fiesta de cumpleaños, para su hijo, o tal vez, celebrar una fiesta, de un familiar, y se endeudan también, y adquieren una deuda, que después tampoco pueden pagar, o placeres, o el ocio, personas que se endeudan, porque quieren estar, en X, o lugar, o disfrutar, de cierto placer, esas, son deudas, ilegítimas, por querer un estilo de vida, que usted, no puede pagar, también, hay deudas, que tienen cierto grado, de legitimidad, y validez, como compras significativas, de casa, o un carro, sin embargo, mis hermanos, esto se debe hacer, con muchísima prudencia, y análisis, porque cada caso, es diferente, y se debe analizar, cada caso, en particular, quiero que vayamos, a proverbios, capítulo 20, versículo 21, que dice, los bienes, que se adquieran, deprisa, al principio, no serán, al final, bendecidos, tal vez dicen, salió una oferta, una casa, súper barata, y el banco, le da el 100%, adquiere la deuda, la tasa de interés, subió, porque es una tasa, fluctuante, resulta que estaba pagando, un monto, a los dos años, está pagando mucho más, y al final, está hasta el cuello, porque no sabe, cómo pagar esa deuda, se tomó, apresuradamente, 21, 25, el deseo, era 21, 25, sí, el deseo, el perezoso, le mata, porque sus manos, no quieren trabajar, hay quien, todo el día, codicia, pero el justo da, y no, detiene su mano, hay personas, que desean, todo de inmediato, y porque no son diligentes, en ahorrar, en ser esforzados, en su trabajo, e ir poco a poco, y lo desean ya, entonces, tienden a endeudarse, tal vez con una casa, que ahorita no podían pagar, y los bancos, siempre van a buscar ganar, también con un carro, se tiene que hacer, con mucho análisis, con mucha prudencia, porque cada condición, aquí es diferente, tal vez hay un hermano, que tenga los ingresos, y pueda solventar una deuda, más rápido que usted, y tiene los recursos, para poder comprarse, una casa X, o Y, o un carro X, cierto modelo, cierto año, pero tal vez usted no, pero usted como desea, tener más, y desea, no rebajarse, y quiere que los demás lo vean, que también es próspero, y todo, entonces llega, a hacer ciertas compras, significativas, y lo hacen, por su deseo, simplemente, de que los demás lo vean, también hay, hay validez, en comprar una casa, en una deuda, no todos tenemos el dinero de inmediato, claramente se puede hacer, o un carro, pero hay que hacerlo, con muchísima prudencia, muchísima prudencia, porque tal vez, podemos adquirir deudas, y tal vez, se adquiere la deuda, y como les dije, las tasas de intereses, pueden ser fluctuantes, y todo eso, se tiene que analizar, con mucho cuidado, en oración, con prudencia, porque puede que haya, una necesidad, o un improvisto, y usted no tenga, como pagar, porque ahora, la deuda, le está cubriendo, lo poco que le quedaba, a usted libre, entonces tiene que tener, mucha prudencia, mis hermanos, en estas cosas, también hay cierta legitimidad, o validez de la deuda, con situaciones imprevistas, como el desempleo, saludo, o accidente, hay cierta legitimidad, en esto, lo ideal es que ahorremos, y tengamos para cubrir, esos imprevistos, que no tienen que ser imprevistos, porque todos los meses, hay imprevistos, siempre, o se jodió algo en la casa, o el carro dio un problema, o tal vez, uno de nuestros hijos, se enfermó, y tuvimos que llevarlo, a un hospital privado, porque la caja, resulta que no tenía, los medicamentos, o tal vez, nuestra madre, o padre, o lo que sea, siempre van a haber imprevistos, entonces, podríamos llamar, que son gastos desconocidos, pero imprevistos, siempre van a haber, y deberíamos tener, ahorros, para poder cubrir, esas situaciones, obviamente, van a haber casos, donde tal vez, hay una enfermedad muy grave, y se tenga que incurrir, en una deuda, para pagar, porque a pesar, de que teníamos ahorros, era necesario, aún mucho más, entonces, hay que analizar, cada caso, yo quiero que veamos, ciertos principios generales, porque cada persona, tiene ciertos ingresos, y tal vez, hay cosas, que tal vez, no podrían aplicar, necesariamente, para usted, pero para otros, sí, pero, son principios generales, independientemente, de nuestros ingresos, debemos ser prudentes, en las deudas, que adquirimos, y ser sabios, mayordomos, ahora, que pasa, si usted ya está endeudado, y resulta, que está, hasta el cuello de deudas, está sumamente ajustado, no sabe que hacer, tomó malas decisiones, hay dos estrategias, una estrategia espiritual, y una estrategia financiera, en la estrategia espiritual, esta está dirigida, a cambiar, los patrones, y hábitos, que lo condujeron, al problema, a esa mala mayordomía, puede que usted, cambie de trabajo, y dice, ya, salí de la deuda, y resulta, que ahora está ganando, el doble, pero en dos, o tres años, otra vez, está hasta el cuello de deudas, por su mala mayordomía, porque el problema, es del corazón, falta de contentamiento, usted no está contento, con lo que Dios le da, y siempre quiere más, y más, y se gasta más, y más, no importa el salario, que tenga, entonces, esos hábitos, con esa estrategia espiritual, tienen que ser tratados, debe mortificar el pecado, de la codicia, y la avaricia, o de lo contrario, va a terminar, endeudándose nuevamente, también le podemos hablar, de una estrategia financiera, que ya vamos a hablar de eso, que es dirigida, a tratar esos compromisos financieros, y evitar, caer en los nuevos problemas, o en el mismo, en la misma situación, en la cual usted ya había salido, veamos la estrategia espiritual, para la salud financiera, primero, identifique sus pecados, puede ser que usted luche, con el orgullo, con un deseo de ostentación, de ser admirado, de ser visto, vean que exitoso es este, como le fue de bien, eso es lo que hace el mundo, puede que haya codicia, falta de dominio propio, usted no domina, sus impulsos, y esto se puede ver, en todas las áreas de mayordomía, con el uso del tiempo, con el uso de nuestras finanzas, con el uso del cuerpo, y también nuestros dones, puede que haya egoísmo, quiero más, y más para mí, usted tiene que arrepentirse, primeramente, y mortificar, esos pecados, usted debe honrar, a Dios con sus bienes, no, malgastando, ni despilfarando, ni desperdiciando, lo que él le da, considere, si un mayordomo, y no dueño, recordemos, que todo le pertenece a Dios, y somos administradores, de lo que él nos da, considérese, como mayordomo, y que Dios, le está dando a usted, esas cosas, para que sea sabio, y las administre, sabiamente, mucha gente dice, es que es mi dinero, yo tengo derecho, a hacer lo que me da la gala, con mi dinero, no, usted tiene que, someterla, su voluntad, al señorío de Jesucristo, en el área de las finanzas, también, también ore, y pida sabiduría, para hacer un buen uso, del dinero, y sus bienes, pídale oración al señor, señor, será que esto es necesario, ayúdanos, a tomar la decisión, para esta deuda, hable con su esposa, hable con sus hijos, ya si están adultos, para que le ayuden, a tomar una decisión, si es prudente, pida consejo, a personas maduras, dentro de la congregación, que administran bien, sus finanzas, sea humilde, pida ayuda, tenga contentamiento, con el dueño, de todo le da, eso le quita un peso, a usted de encima, sabiendo, que él quiere, que usted viva, en cierto nivel, por más, que usted intente, si él decidió, que usted tenga, este nivel de vida, ahí lo va a tener, y tenga contentamiento, con lo que él le da, es necesario, también, que comprendamos, que los verdaderos, tesoros, se acumulan, en los cielos, nosotros, estamos aquí, de paso, todo lo que tenemos, se queda aquí, por más bienes, materiales, que tengamos, por más prósperos, económicamente, que fuimos, todo se queda aquí, y de quien será, nuestros verdaderos, tesoros, deben estar, en los cielos, debemos, echar mano, de la vida eterna, buscar, hacer tesoros, donde la polilla, y el orín, no corrompen, donde ladrones, no minan, y hurtan, esta es la estrategia, espiritual, vemos que se está tratando, con hábitos, con cuestiones, de nuestro corazón, pueden que hayan, condiciones, en nuestro corazón, que nos han llevado, a ejercer, una mala mayordomía, y a llevar deudas, que no podemos pagar, después, ahora, una estrategia financiera, para no caer, en problemas de deudas, innecesariamente, eso es fácil, si usted gana esto, no gaste más, gaste menos, para que así usted pueda, tener siempre, un fondo para ahorrar, y de esa manera, poder cubrir gastos, hay dos problemas, o las personas, viven con lo que reciben, o viven más allá, de lo que reciben, y las dos son mala mayordomía, obviamente, comprendemos, que hay situaciones especiales, las personas, no tienen un ingreso fijo, tal vez requieran ayuda, por eso está la iglesia, pero hablemos de un escenario, donde usted tenga un salario fijo, donde usted tenga ciertos ingresos, también eso podría ser, una persona que tenga un negocio, siempre debemos buscar, vivir un paso abajo, un estatus social abajo, porque siempre, o más bien, no podemos determinar, si siempre vamos a tener, nuestros ingresos, debemos tener mucho cuidado, también en eso, puede que haya una emergencia, y si usted no tiene, cómo solventar, algo, improvisto, es por el mal uso, que usted le ha dado, al dinero, usted gasta más, de lo que tiene, o gasta, queda al tope, gasto esto, y gano esto, entonces, hay un desbalance, pequeñito, en un imprevisto, usted ya no sabe, qué hacer, entonces tiene que recurrir, a una deuda, debemos evitar eso, otra, de los puntos, de la estrategia financiera, es, cuantifique sus gastos, usted tiene que saber, en qué está gastando, si usted tiene, la fuga, en un carro, donde está goteando aceite, si usted no tapa, esa fuga, le va a seguir goteando, usted tiene que ver, cuánto está gastando, ya sea, en electricidad, en luz, para los hijos, para la escuela, para el colegio, en ropa, cuánto está gastando, en comida, en salir afuera, tiene que cuantificar, esos gastos, tiene que hacer un presupuesto, incluso considerando, imprevistos, porque usted no sabe, cuándo puede haber, un imprevisto, entonces, son gastos desconocidos, que siempre van a surgir, tarde o temprano, y deben ser presupuestados, ya esto, el hermano Roberto, lo había tocado, hace un tiempo atrás, en la reunión de varones, él pasó un ejemplo, de presupuesto, yo creo que todavía, lo puede tener, se lo pueden pedir, para que se pueda organizar, y hacer un presupuesto, adecuado de las cosas, para que incluyan, esos imprevistos, también, ahorre de manera, intencional, aunque sea poco, eso tiene que ser, intencional, no es de lo que le sobra, eso se le llama, ahorro residual, es decir, gané tanto, entonces, gasté todo, me quedaron, 100 colones, eso es lo que voy a ahorrar, no, tiene que ser, un ahorro intencional, y ver, en qué está usted, gastando más, y hacer cambios, porque tal vez, usted no puede cubrir, esos gastos, entonces, si usted está, desbalanceado, porque hay salidas, constantes, a restaurantes afuera, o en vacaciones, entonces, no va a poder hacerlo, más, o reducir, la cantidad de esas salidas, entonces, reduce esos gastos, y ahora puede ahorrar, un poquito, y poquito, poquito, poco a poco, el ahorro es necesario, recordemos el principio, que vimos al inicio, con la prudencia, José iba quintando la tierra, cuando había mucha abundancia, aún, aunque no haya mucha abundancia, si tenemos un ingreso fijo, debemos buscar ahorrar, aunque sea poco, y debe ser intencional, usted tiene que determinar, cuánto, un 2%, un 3, 5, 10, si puede ahorrar más, pues bueno, gloria a Dios, pero tiene que determinar, un porcentaje, decir, esto lo voy a ahorrar, entonces, me voy a reducir, en otros gastos, también, no adquiera tarjetas de crédito, si usted no es ordenado, usted se puede volver, esclavo, de las tarjetas de crédito, porque va a querer, comprar más, y más, y más, y se va a endeudar, resulta que, para sacar la deuda, de una tarjeta de crédito, pide otra tarjeta de crédito, y hay un préstamo, entonces, es una acumulación de deudas, y el problema está en el corazón, y también una mala gestión, del dinero, así que si usted, es desordenado, no adquiere tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito, se pueden utilizar, de manera apropiada, como una tarjeta de transacciones, es decir, como una tarjeta de débito, lo que yo gano, lo puedo utilizar, como si fuera de débito, pero siempre, no voy a gastar más, de mis ingresos, o lo que determiné, el presupuesto, y podría ser, que le sea de ayuda, para tener puntos, y otros beneficios, pero si usted no es ordenado, mejor, no busque tener tarjetas de crédito, porque los bancos, siempre le van a dar, más tarjetas de sus, el límite, o el tope, de la tarjeta de crédito, siempre va a ser superior, a sus ingresos, en algunos casos, y también, usted tiene que limitar, sus compras, haciendo preguntas, como esta, realmente necesito, lo que voy a comprar, si usted ya está endeudado, y está gastando, más de lo que tiene, será realmente, que usted necesita, comprar esto, o necesita pagar esto, si usted ya está, con una situación, donde siempre, está el corte, o sea, hasta el tope, siempre, está digamos, sobregirado, entonces, usted tiene que ver, qué cosas, realmente, no son necesidades, qué cosas, usted está gastando, o comprando, que realmente, no necesita, ataca la avaricia, y el corazón, es tan engañoso, que decir, pero claro, que lo necesito, yo necesito esto, una licuadora vieja, digamos, funciona, usted puede hacerse, los batidos, la comida, etcétera, pero resulta, que como está feita, usted quiere comprarse, la nueva, si funciona, no la necesita, no necesita, una licuadora nueva, especialmente, si ya está endeudado, si tiene que hacer, recortes, en esos gastos, por qué lo necesita, la primera pregunta, ataca la avaricia, esta segunda, por qué lo necesito, evita el engaño, de la avaricia, por qué necesito esto, será que realmente, lo necesito, hacerse otra pregunta, lo necesito ahora, o puede esperar, será que puedo esperar, un poco más, será que realmente, es urgente, y necesito comprarlo ya, esto, ataca la impaciencia, y la falta, de dominio propio, también, podría hacerse la pregunta, será que hay una alternativa, más económica, para esto, que voy a comprar, o usted quiere, lo más caro, es que lo, siempre, lo más caro, es lo mejor, no necesariamente, esto, ataque el orgullo, y el materialismo, ese deseo, de ostentar siempre, las mejores marcas, si usted desea, adquirir algo, no necesariamente, tiene que ser, de la mejor marca, si, cumple su funcionalidad, y el objetivo, por el cual, se requiere, entonces, acabamos de ver, esta estrategia espiritual, y esa estrategia financiera, quiero concluir con esto, estos son principios, generales, mis hermanos, si usted ahorita, está haciendo, una mala gestión, de su dinero, primero que todo, tiene que arrepentirse, y también, empezar a hacer cambios, desde ahora, pedirle al señor, que le ayude, olvidé mencionar algo, creo que también, es importante, yo sé que ya estoy, sobre el tiempo, si usted, quiere invertir, en un negocio, y no tiene trabajo, y tras de eso, está endeudado, y quiere invertir, en un negocio, en un emprendimiento, está endeudado, para supuestamente, salir de la deuda, usted puede terminar, más endeudado, sea sabio en eso, mejor busque, un trabajo fijo, donde tenga ingresos fijos, y poco a poco, vaya saldando la deuda, y en un futuro, si el señor lo permite, entonces puede invertir, ese era el último consejo, que les quiero decir, que el señor nos ayude, a ser sabios mayordomos, recordemos que como iglesia, queremos adquirir, ciertos compromisos, y debemos hacer un buen uso, de las cosas, que el señor nos da, que el señor les bendiga, si tienen preguntas, pueden buscarme, o alguno de los pastores, en 20 minutos iniciamos, y pueden ir a recoger, a sus hijos, bendiciones, que el señor les bendiga, 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 Gracias.